Dímelo, dímelo, mi gente. Oye, Dios no se cuestiona, mi gente, pero esto todo es como algo bien misterioso, porque mira, yo miro a mi hijo, tiene mi físico, personalidad, atitud, todo, todo. Yo digo, wow, mi gente, el que mira a Cataleya y no ve a Yailin ahí, a lo primero se parecía mucho a Noel, pero ahora es idéntica a Yailin. Y adivinen cómo se llama ese peinado. Dejen su comentario ahí. ¿No adivinaron? Los moños virales. Los moñitos virales, oíste. Que Dios bendiga a los nenes, las nenas, todo el que vea este video, bacanería total, ¿sabe? La vida, el internet, todo es divertido, son las personas que están a cargo que joden la cosa, porque mira que video más chulo, creado por el trepa. Dale me gusta, compártelo, Dios te bendiga.